Bueno, infracción contra el fraco Fernández, señores, tiro libre que va hacia el endó. Ibranes Ruiz Díaz va jugando a la pelota por el Rizzo, estamos en 11 minutos. No hay goles en el capurro, arriba la pide Diogo, se abre Dible por la izquierda. Está saliendo Camargo, la pide el fraco Fernández, se viene para el flanco. Va Fernández con la pelota, el capitán soltó por la izquierda para Dible. Va a arrancar el once, Diogo va al punto penal donde hierve la cojoa. La tiene Dible, apronta el centro, viene el centro para Diogo, la parona, hace un grito de gol, ¡tiro! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De plaza, Diogo! ¡De plaza, Diogo! Diogo, señores, el brasileño, iban todos a festejar y en un racimo humano se abrazan y plaza Colonia, se abraza la punta del campeonato, vino el centro desde el costado izquierdo. Dible, la paró por la izquierda, enganchó, cambió de pierna para la derecha, recortó hacia atrás, lo buscó a Diogo el brasileño, que estaba en el punto penal, vino el centro a media altura, el brasileño con una pasta, con una clase, con una tranquilidad, una jerarquía enorme, paró la pelota, le dio con el empeine, la metió contra el palo derecho y plaza Colonia, Colonia sigue sumando para seguir siendo puntero del campeonato, a los 12 minutos, gana plaza, lo contamos por la 12, plaza 1, ¡Fenixero! Había sido Fenix el que había tenido un par de estocadas y llegadas, parecía pasivo mirando el equipo de plaza, no tenía reacción, acá Dible del cual se puede esperar mucho más, lo dije en el entretiempo, poco aporte en la primera etapa, hace un cambio a sus tiro, con la cintura al centro, falla el zaguero de Fenix, error terrible para mí de Puentes, ha sido de Toledo uno a los dos, lo deja atrás solo a De Oliveira, que la acomode y la mete arriba de Mejía, no tuvo nada que hacer el parabello, estaba De Oliveira en el área de enfrente, había sido el delantero más importante en el primer tiempo, y lo dijimos está grabado, de los dos que tenía en la cancha el equipo de plaza, aparece para marcar, en un momento difícil y complicado, veremos cómo será el resto, había arrancado un poco mejor Fenix a la plaza. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gracias por ver el video.